Másario Oliva, que te voy a decir una poesía sobre el agua. Agua deliciosa, y oliva y vicia, h2o, fórmula clínica. Es un recurso natural, no renovamos. Vista al para nuestra vida, por favor, no la más. Gracias. Gracias. Buenos días, yo soy Fabiana Sosa, y mi maestra es Yuleri Santiago. Les voy a cantar una canción sobre el agua. Una lágrima salió de mis ojos, todo por mi rostro y al suelo. Y la tierra, sin que se vecerse, al absorbe la fuente de mi corazón. Yo me hago una pregunta, de falta de mi alma, ¿quién responderá? No me importa si niño o adulto, le falta una respuesta, pero yo aún no me sorprenderá. ¿Por qué el ser humano está malgastando, desaprovechando su necesidad? Es el agua, la fuente de vida, líquido que anima mi felicidad. Porque el ser humano está malgastando, desaprovechando su necesidad. Es el agua, la fuente de vida, líquido que anima mi felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!